Les presentamos las noticias del fin de semana Conred informa que incendio de ANSA se ha controlado y liquidado en un 100% Según Conred se mantendrán monitoreos constantes en el área La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred informó Mediante un comunicado el incendio ocurrido en el vertedero ANSA En Villanueva se ha controlado y liquidado en un 100% En el escrito además de afirmar que el incendio se controló en su totalidad 13 días de trabajo también se indica que se mantendrá un monitoreo en el área Para identificar cualquier nuevo foco que pudiera originarse En Izabal accidente a la altura de Champona Persona se accidenta y muere al volcar su vehículo Fue identificado como Juan José Morán Escobar originario de Jutiapa Su cuerpo fue trasladado al INACIF Familiares para más información Puede comunicarse al 4820-3684 o al 4704-5645 Mujer extorsionista capturada En la 15 avenida y 12 calles zona 1 Investigadores capturan a Jacqueline de 25 años Acusada del delito de extorsión en grado de complicidad Orden de un juzgado de Guatemala en enero del presente año En este año van 492 extorsionistas capturados Otros casos procedimientos En la zona 2 Colonia La Independencia Escuintla Fue aprendido ángel de 20 años Portaba un revólver con el número de registro esmerilado En Malacatán San Marcos Fue detenido Pedro de 50 años Acusado del delito de portación ilegal de armas de fuego De uso civil o deportiva En un allanamiento realizado por policías de la SGAIA En el barrio Amate Cabaña Zacapa fue detenido Edín de 46 años En su vivienda fueron localizados 120 colmillos Con cocaína y 1.710 quexales En Mazatenango Xochitlpeque fue capturado Xiomara de 40 años Sindicada de estafa propia Juzgado de Chiquimula y Juxiapa La solicita Abren tercer canal temporal en puerto de Baltimore Destinado a buques comerciales El canal bautizado como Fork Karoi Restaurará aproximadamente el 15% de la actividad comercial La guardia costera de Estados Unidos Abrió un tercer canal temporal alternativo en el río Patasco Que proporcionará acceso limitado al puerto de Baltimore Para embarcaciones comerciales Mientras se continúa la limpieza de los escombros del colapso de puente Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo